¡Hola, papá! ¿Cuándo tenés, familia? ¿Cuándo tenés para fecha de parto? Tengo para vos, ¿sabes? ¿Estás venís bien? Sí, sí. Dos nenas, armé. ¿Todo la rata? ¿Todo la rata? ¿Todo la rata? ¿Todo la rata? Sí, sí. Está complicado por ahora. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eh, Chuni! ¡Hola! ¡Hola, Chuni! ¡Hola! ¡Hop! ¡Nos cagaste la foto, chiquita! ¡Es Jaimito! ¡Es Jaimito! ¡Es Jaimito, querida! ¡Hola! ¡Mirá, vale! ¡Mirá la foto! ¡Mirá! ¡Hola! ¿Estás filmando o estamos sacando fotos? ¡Estamos filmando! ¡Mirá, mamá! ¡Estás filmando! ¡Estoy filmando igual, eh! ¡Estoy filmando! ¿Qué pasa, loco, loco, contra mí? ¡Yo le he de comer, loco! ¡Yo le he de comer, loco! ¡Roquita! ¡Hola, Roquito! ¡Hola, Roquito! ¡Hola, Troy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hay pegas que no salen? Sí, no es uno. ¡Dale! ¡Lievo, papá! ¡Vamos! ¡Me voy a, me voy a vengar, eh! ¡Vamos! ¡Lievo! 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 ¡Lievo, chunis! ¡Vamos a nadar para allá! ¡Está bien, está bien! Le pongo, le pongo. Lo que pasa es que... ¿No estás haciendo? Sí, mano, te puse el sol. Le puse el calor no hace. ¿Qué? Sí. Ese es el problema. Pero no, no, no. ¿Qué? Sí. Yo no sé nada de los que hay es que... Pero me dijeron que... ¿Me la devolviste? Sí, sí. ¿Aquí tiene ciclo...? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Aquí tiene ciclo...? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No hay sincronización. No hay sincronización, no hay sincronización. ¿Qué pasa si te quedes? No hay sincronización. No hay sincronización. No hay sincronización. Sí, sí. El pájaro... Crack. Ay, no. Espérate, que me vaya. No, no. Te cuento cómo fue la movida. Te acaré al aire. está re como de doblada yo te voy a decir la posta se fuiste y se fue corriendo y me va como lo gargó este, este mostrá que yo tenía este lugar mostrá que es el amigo ¿todo bien? ¿cómo va ya los Sánchez? ¿qué es esto? ¿qué es esto? un soletito chitado Pato fíjate que es miedilla Pato le va a tirar bola Pato le echaste un gargo Pato la mancha de Winnie acá no talé Pato esa no es esta es de vieja chota ¿qué color es? abre el agua te abre el apetito ¿no? vamos ¿cómo se trata la vida? yo no se puede vivir este país esta es de vieja choc Juio es de vieja choc es igual jajaja hay una clara no se puede que es rara no se puede esa es , la serie de palaces casi cuáles papá les pide selfie jajaja llajaja 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 llajajaja llajaja 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 ¡Vamos! 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 Yo te llevo con mamá Te llevo con mamá ¡Vamos! ¡Au! ¡Bien! ¡Agarote! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 ¿Qué hace la chuneta? A la una, a las dos y a la... ¡Mirá, eh! ¡Uuuuh! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mamá está loca! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿A dónde vamos, Chini? ¿A dónde querés ir? ¿Ya te saltamos? ¿Qué querés hacer, Paco, con Cintia? ¿Vamos para allá? ¡Mamá! 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 ¡Muchas gente en mi funeral! ¡Mamá! ¡Musica, eh! ¡Arriba! ¡Y música! ¡Obvio! ¡Sí! ¡A mí me gusta! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Le toca la chica! ¡Hola, amigos! ¡Eh! ¿No querés? ¿Estás qué? ¡Eh! ¡Firmo, firmo! ¡Eh! ¡Dormiste un poquito, ¿no? ¡Es divertido! ¡Poquito o mucho! ¡Poquito o mucho, mi vida! ¡La venganza será terrible! ¿Cómo es la vida? ¿Larga y dura? ¡La venganza se recibe! ¡Eh! ¡No, no! ¡Mandá agua en la manquilla! ¡El agua en la canilla! ¡Te salvaste! ¡El agua en la canilla, eh! ¿Ya la mojaste toda? ¡La venganza te acordé la otra vez! ¡Por qué! ¡Bravo, mira el agua! ¡Mi caos! Nosotros siempre, nuestra querida, ¡Suscríbete al canal! ¡Este es la alegría! ¡Si! Gracias por ver el video